Ignacio Olave, socio de AdValor y miembro del equipo de relación con inversores. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas tardes, Vicente Domingo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Pues, ¿cómo vamos a estar? Hablando de libros que es lo que nos gusta de finanzas, pues estamos fenomenal. Bueno, me alegro, me alegro. La verdad, yo... Pues mira, lo primero que quiero decir es que la iniciativa me parece muy, muy buena. Vamos a ver, yo pienso que aquí hay que meter un poco ese enfoque de Charlie Munger que dice que lo importante no es ser el más inteligente, sino meterse a la cama un pelín más sabio ayer que hoy. Y con esa idea en mente, más o menos, es con la que vengo a presentaros. Un paso por delante de Wall Street, que todos conoceréis. Es uno de los libros de value investing clásicos, yo creo, que más nos gustan en AdValor. Peter Lynch, para quien no lo conozca, el autor del libro, fue el gestor del fondo Magellan desde 1977 hasta 1990, unos 13 años en los que obtuvo una rentabilidad anual, si no recuerdo mal, del 29%. Por lo que, en fin, yo creo que aquí estamos aprendiendo con este libro de uno de los mejores, ¿no? Dicho esto, pues, ¿qué deciros? Es un libro con muchísimas lecturas, es un libro con muchísimas lecciones que podemos extraer de él. Yo me quiero centrar, esencialmente, en cinco consejos que podemos sacar a lo largo del libro, y luego ya en esa famosa tipología de empresas en las que Peter Lynch intentaba invertir, o Peter Lynch intentaba ver, ¿no? Consejo número uno. Oye, quitarse el sombrero de hay que invertir en el mercado, si no empezar a invertir en acciones. Es decir, hoy estamos comprando renta variable, estamos comprando negocios, estamos comprando compañías, cada una con su balance, con su cuenta de resultados, con sus clientes, con su competencia, etc. Yo creo que el consejo número uno sería este. De hecho, Peter Lynch siempre decía, oye, si nos fijamos a nuestro alrededor, tenemos un montón de bienes y servicios que consumimos a diario y podremos encontrar casi siempre a una empresa interesante a la que invertir en todos estos bienes y servicios. Consejo número dos. Intentar olvidar estas fluctuaciones de mercado del corto plazo y centrarnos en el largo plazo, ¿no? O sea, este año 2022, ciertamente, está teniendo mucha volatilidad. Yo creo que esta elección nos viene muy bien, porque él decía, ¿no? En el largo plazo, el precio de acción tiene que, digo bien, tiene que recoger los beneficios de esa acción. Punto número tres. Intentar no predecir la economía. En fin, aquí hay que fijarse en los fundamentales de las compañías e ir a la micro, no a la macro. Y el número cuarto, no es tanto un consejo, sino una frase que a mí me gusta mucho, que es, conoce lo que tienes y por qué lo tienes. Yo creo que si nos mentalizamos con esta frase, la verdad, yo creo que ya tenemos muchísimo ganado en el mercado, ¿no? El quinto consejo, que es más de carácter conductual, que hemos hablado ya, o habéis hablado de Thaler, de Kahneman, etcétera, que todos nos conocemos, son una serie de características casi conductuales que tiene que tener el inversor en valores, ¿no? Paciencia, autosuficiencia, una cierta independencia en su estudio, ser un poco estoico para aguantar el dolor en aquellos momentos en los que el mercado nos pone a prueba, y lógicamente también la humildad y la flexibilidad para cambiar de rumbo cuando nos hemos equivocado, lógicamente. Más allá de estos consejos, yo al inversor más Nobel le diría, oye, la tipología de seis empresas que tiene o que expone Peter Lynch en un paso por delante de Wall Street parece muy buena, estaríamos hablando de, número uno, la empresa con crecimiento un poco pequeño, luego la segunda empresa con crecimiento más bien moderado y una tercera tipología de empresa con crecimiento más elevado, ¿no? Lo importante aquí es saber reconocer en qué empresa nos estamos moviendo para, al fin y al cabo, entender que el precio que vamos a pagar por cada una de ellas es diferente. Luego ya nos iríamos a las famosas cíclicas, que hay que comprar en esa parte baja del ciclo. Luego los turnarounds, es decir, empresas en reorganización, en reestructuración, en reconversión, en las que el mercado aún no está claro de si va a ser exitosa o no. Y, en último lugar, los asset plays, en los que en el balance existen una serie de activos un poco escondidos que podemos intentar analizar y que el mercado aún no ha visto. Por último ya, la guinda final del pastel, y no me puedo ir sin ella, son los famosos 10 baguettes de Peter Lynch, aquellas inversiones en las que él multiplicó por 10 la inversión inicial, que es una verdadera animalada, ¿no? Él decía, oye, ponte a pescar allí donde las cosas están fuera de moda, con nombres un poco poco desconocidos, incluso con sectores que están denostados y olvidados por el mercado, y olvídate de las hot stocks, aquellas compañías un poco de moda que cuando te subes al taxi y te dice, ¿a qué te dedicas? al sector financiero. Y te dice, pues yo he comprado esta compañía. Oye, pues esa hot stock, en fin, intentar evitarla. Yo me quedaría con esas cuatro pinceladas, ¿no? Oye, el carácter correcto, no predecir, la tipología de la compañía es muy importante y, sobre todo, ponernos esa mentalidad de ser dueño de un negocio que es lo más importante. En fin, yo os diría que, intentando resumir pronto, es lo esencial y un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Bueno, se ha hecho una review express. Lo único que habría que decir, fíjate, es que es muy entretenido y muy divertido. O sea, que encima Peter Lynch tiene bastante gracia contando. Que hablando de estos temas, dice, no, parece que está hablando de temas contables, un poco sesudos o un poco complejos para no iniciar, y encima es muy divertido. Sí, habla con su mujer, de cosas que... Sí, de que está en Irlanda y de repente está ahí, va a ir a jugar al golf. Y de repente le sorprende una caída del mercado de no sé cuánto. Se tiene que poner en la era pre-internet a llamar a ver qué está pasando. Y lo cuenta con mucha gracia. Entonces, mezcla una profundidad enorme de análisis con una sencillez en cómo lo explica, que hace que hasta el que no tenga ni idea, yo creo que lo pueda entender. Bueno, pues Ignacio, muchísimas... Muchísimas gracias, Ignacio, por esta review express de este pedazo de libro, Librazo, que por cierto, en la lista que me ha mandado Domingo, vamos a ver ahora dónde lo ordena, pero en la lista que me ha pasado también está. Así que, si te quieres quedar ahora siguiéndolo ahí ahora en la emisión, vamos a ver dónde lo sitúa nuestro invitado, Domingo Seriano. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.